Alegro bendigo, por lento más, lo desatúlizando amor Alegro bendigo, por lento más Alegro bendigo, por lento más Alegro bendigo, por lento más, lo desatúlizando amor Alegro bendigo, por lento más, lo desatúlizando amor Alegro bendigo, por lento más 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 Lo desatúlizando amor Alegro bendigo, por lento más Lo desatúlizando amor Oh, desatúlizando amor Oh, 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 oh Alegro bendigo, por lento más Eriza y cato tema que se quitaré El fumo más rosa y tu cofesare Burro mate, burro mate Verdezay, verdezay Conturo Vengo metuno, cuando metuno Lando me lara, cuando me catara Burro mate, burro mate Verdezay, venga dezay Cantú, cantú Y lo digo, mi canto mai Inamorito, si ya erai Alegro, bendigo Or lento más Lo dejes a tú Mi santo amor Alegro, bendigo Or lento más Lo dejes a tú Mi santo amor Mi santo amor Mi santo amor Oh 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 oh